¿Qué me echas el radio? Mi Monteprieto querido, estado de Guanajuato, pueblito bello y sencillo, te recuerdo a cada rato, tierra de Dios y mis padres. Hoy te dedico mi canto, Acámbaro no te olvido, Paracuaro tú lo sabes, cuando paseo por Celaya, por Salvatierra y Panales, Chamacuaro y San Juan Viejo. Ahí están mis familiares. Mujercita de mi tierra, hermosa flor de los valles, orgullosa de tu origen, canta conmigo, no calles, a tus hombres valerosos, trabajadores leales. Con tus praderas enormes, inmensos son tus maizales. Virgencita del consuelo, señora de estos lugares, cúbrenos con tu grandeza. Madrecita del consuelo, Madrecita no nos falles. Mi Monteprieto querido, entre valles y montañas, el sol bendice tu suelo, alumbrando tus mañanas, con cuanto orgullo te canto. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo, linda tierra mexicana. En mi cantar me despido, de mi pueblito adorado, en tus entrañas descansa, de mi nación fiel soldado. Teniente Vicente, su gente no lo ha olvidado. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo. Madrecita del consuelo, Madrecita del consuelo.